No, no puedo más Porque al saber que ya no estás conmigo Me estoy llenando de un terrible aspío Me está matando mi soledad No, no puedo más Yo no quisiera que te fueras lejos Quiero sentir la sedar de tu cuerpo Que algunas noches me diste ya Y poder enredarme en las manos y sentir tu pelo Y viajar con tus besos al cielo Quiero oír que viniste a quedarte y que nunca te irás Derrochar el amor en las noches y gozar contigo Y quedarme en tus brazos dormido Despertar y volver a tenerte y volverte a besar Y no, no puedo No puedo más No, no, no puedo más Yo no quisiera que te fueras lejos Quiero sentir la sedar de tu cuerpo Que algunas noches me diste ya Y poder enredarme en las manos y sentir tu pelo Y viajar con tus besos al cielo Quiero oír que viniste a quedarte y que nunca te irás Derrochar el amor en las noches y gozar contigo Y quedarme en tus brazos dormido Despertar y volver a tenerte y volverte a besar Despertar y volver a tenerte y volverte a besar Despertar y volver a tenerte y volverte a besar Despertar y volver a tenerte y volverte a besar